Indemnizando a la ITT y a la Siemens, se premia a empresas que estafaron al Estado. Devolviendo las bocas de expendio, se aumentan las ganancias de la Shell y la ESO. Rebajando los aranceles aduaneros, se crean empleos en Hong Kong o en Singapur. Y desocupación en Argentina. El espectáculo de una bolsa de comercio donde en una semana ha sido posible para algunos ganar sin trabajar el 100 y el 200%. La rueda loca de la especulación en dólares, letras, valores ajustables. Son hechos bien curiosos bajo un gobierno que venía a acabar con el festín de los corruptos. Estas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto gobierno he querido hacer llegar a los miembros de esa junta. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido. Pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles. ¿Se ha gustado? Se ha gustado y se ha gustado el gusto.